en esta ocasión te voy a mostrar cómo vamos a bordar esta linda flor en mi país esta flor es conocida como flor de avispa o un clavel muy bonito quiero que veas que vamos a hacer una puntada bien realista porque estas flores usualmente tienen un difuminado en el centro de todos los pétalos y en la parte externa pues llevan otra tonalidad pero para lograr esta linda tonalidad o el difuminado que llevan en la parte del centro vamos a poder lograrlo nada más realizando una puntada en abanico y esta puntada en abanico la vamos a realizar en un tono rojo bastante fuerte este es hilo cristal el que estamos utilizando para hacer este paso también estamos utilizando agujita del número 6 y como puedes ver empezamos a hacer esta puntada pues en hebra sencilla la puntada en abanico la vamos a realizar con un pequeño espacio de separación en la parte de arriba y junta en la parte de abajo si puedes observar es muy poquito el espacio que se le va dejando en las puntadas de la parte de arriba ok vamos a tratar de que todas estas puntadas o la mayoría de puntadas de la parte de abajo queden por decirlo así casi o exactamente cubriendo nada más el área de la punta del pétalo pero en la parte de abajo quiero que observes que estamos tratando de que las puntadas en abanico la mayoría se concentren en esta pequeña parte de nuestro pétalo por qué razón porque vamos a trabajar otra puntada y vamos a tratar de que esas puntadas pues queden a un mismo nivel o levanten lo más lo mayormente posible de la parte de abajo por esa razón es muy importante que la mayoría de puntadas de la parte del centro o de la parte de abajo de puntadas en abanico se concentren casi todas en una misma esquinita como puedes observar pues ya estamos terminando de realizar la puntada en abanico vamos a utilizar otro tono un tono mucho más pálido en hebra sencilla este es lana normal y estamos utilizando como un tono meloncito o tono salmón muy suave muy sutil la tonalidad que estamos usando y vamos a empezar a hacer un petatillo observa muy bien una hebra arriba una abajo y de esa forma hasta llegar al otro lado cuando lleguemos al otro lado vamos a anclar el punto en la tela y vamos a sacar juntos sin dejar espacio y ahora sí vamos a levantar las puntadas que quedaron en la parte de abajo y las de arriba las tapamos nuevamente alclamos el punto en la tela y nuevamente salimos juntos sin dejar espacio y vamos a repetir el mismo proceso vamos a levantar las puntaditas que en la anterior vuelta quedaron abajo y las que quedaron arriba pues las vamos a tapar porque lo hacemos en hebra sencilla para que el difuminado que quede en el centro se mire súper bonito súper real vas a ver que a medida vayamos avanzando realizando esta puntada va a ir quedando un difuminado preciosísimo en el centro de este pétalo y te recomiendo muchísimo utilizar un color fuerte o un tono encendido para hacer la puntada en abanico porque razón para que de esa forma se note muy bien porque nada más se va a ver una pequeña parte de esta base y el siguiente tono pues te recomiendo que sea pues pálido ya sea la gama de colores que tú quieres utilizar si lo quieres hacer en azul pues utiliza un celeste suave y un azul rey fuerte para hacer la base o si lo quieres hacer en tono rosado pues igual uno fuerte uno suave y así pues sucesivamente siempre te recomiendo un tono fuerte y uno pálido para que los bordados se diferencien muy bien sobre todo si son difuminados hay otra manera de bordar también este tipo de flor porque recuerda que el difuminado lo llevan más que todo en el centro del pétalo entonces pues también lo puedes hacer en puntada de punto atrás o en diferente tipo de técnica para difuminar pero esas son próximas clases que te puedo mostrar más adelante por el momento te estoy enseñando a difuminar con esta puntada cuando hayamos cubierto por completo el pétalo de puntadas así como te lo mostré en puntada petatillo sobre la base en abanico y logras cubrir por completo tu pétalo de esta forma se van a ver los pétalos quiero que observes que como te mencionaba anteriormente el difuminado nada más se ve en el centro de el pétalo y por eso te recomiendo un tono más encendido que el otro cuando terminemos pues nuestros pétalos vamos a empezar a hacer un contorno yo quería un contorno muy delicadito que pues no me robara la tensión de los pétalos del centro de las puntadas y pues decidí aplicar el tono rojo en hebra doble pero con una puntadita bastante finita de puntada tallo y esto es lo que estoy haciendo para contornear o delinear los pétalos de mi flor cuando terminemos de hacer el contorno de nuestra flor pasaremos a hacer las hojitas y te voy a mostrar un bordado bien sencillito para que tú puedas bordar hojitas del tamaño que sea vamos a bordar las hojitas y son hojitas digámoslo así pequeñas vamos a utilizar un tono de verde musgo y vamos a empezar a la mitad de nuestro pétalo primeramente vamos a realizar puntadas en diagonal desde la parte del centro hasta la parte de la línea de la mitad de nuestra hoja ok este es un verde musgo este es lana normal y lo estamos utilizando en hebra doble aquí vamos a aplicar un difuminado así como el que puedes observar en la hojita de al lado y lo vamos a empezar desde el centro también puedes realizar difuminado de esta forma si el diseño es bastante pequeño pues es más fácil realizarlo desde el centro te recomiendo mucho esta técnica por si al caso solamente sabes hacer difuminados desde el contorno hacia el centro yo puedo hacer dos maneras de matizado desde el contorno hasta el centro y del centro hacia el contorno de esta manera empezaremos a posicionar estas puntaditas en diagonal quiero que veas que van semi inclinadas no van en horizontal no van en vertical van semi inclinadas y todas van juntas pero la diferencia es que estas puntadas van unas más largas que otras de eso se trata el difuminado para que puedas lograr un difuminado bien bonito y muy fácil claramente de realizar pues es importante que las puntadas vayan unas largas unas cortas unas a la mitad y pues es el orden tú lo vas a decidir tú vas a decidir cuáles quieres que sean cortas cuáles quieres que sean largas de esta manera vamos a abordar también la otra mitad siempre guiándonos por esta línea que tengamos a la mitad de nuestro pétalo cuando terminemos de realizar este paso vamos a utilizar un tono de verde mucho más clarito en hebra doble lo vamos a utilizar y lo que vamos a hacer aquí básicamente pues es rellenar vamos a hacer un pequeño rellenito a la orilla o en el espacio que nos haya quedado en nuestra hoja estas puntadas tú ya vas a decidir dónde las vas a colocar ok son unas puntadas más largas que otras pero en lo que si van todas iguales pues es en la línea del contorno ahí ya no vamos a alargar solamente en la parte de adentro vamos a alargar o a cortar dependiendo de cómo haya quedado la anterior puntada así vas a trazar estas otras puntadas y quiero que veas que estas puntadas también van trabajadas con una leve inclinación no van todas en horizontal no van en vertical van con una leve inclinación hacia un ladito y de esta manera irás posicionando las todas juntas sin dejar espacio las anteriores puntadas son las que te van a guiar por donde tú puedes colocar esta puntada si te está gustando este vídeo no se te olvide regalarme un bonito like compartir este vídeo me apoyas muchísimo compartiendo vídeo porque de esa forma me ayudas a llegar a muchas más personitas y poderles mostrar bordados preciosos bonitos y fáciles de hacer explicados por supuesto paso a paso no se te olvide seguirme en instagram como manitos creativas seguirme en facebook como manitos creativas y también en youtube activa las notificaciones en esas tres redes sociales para que tú puedas ver todos los bordados que te comparto diariamente y también no se te olvide dejarme tu opinión en comentarios y tu calificación del 1 al 10 con respecto a este bordado también déjame saber desde qué parte del mundo me estás sintonizando y no se te olvide muy muy importante regalarme un bonito like por si te gustó este vídeo y en qué diseño estarías aplicando esta puntada coméntame también en qué nombre se conoce esta flor ya te mencioné que aquí se conoce en el salvador como una flor de avispa ok esto ha sido todo de mi parte yo soy tu amiga jessy que te compartió este hermoso tutorial desde el salvador te espero en el próximo adiós